Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux. Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta. Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo solamente mire en los comentarios y les donaré 1000 de Rubux. ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, chicos, les traigo un veíto bastante épico ya que ha salido una nueva actualización, algo nuevo en Roblox. O sea, estamos súper emocionados. Pero bueno, estoy aquí en mi perfil y a todos les va a estar apareciendo un mensaje el día de hoy en su Roblox. El cual dice lo siguiente, que dice que acaba de salir una nueva actualización, de que cliques aquí, te manda este juego y que lo pruebes, que están testeando algo nuevo. El caso, chicos, es que el día de hoy se viene un videíto bastante épico. Pero antes de nada, chicos, comentarles de que todos ahorita mismo tequen su like si quieren que Roblox saque un promo code que de Robux. Estaría súper épico, así que vamos a ver cuánta gente quiere un promo code que de Robux. Deja tu like. Si este video llega más de 100.000 likes, yo sé que posiblemente Roblox nos escuche y haga ese deseo realidad. ¡Qué hermoso! Así que pues nada, chicos, todos dejar su like. También comentarles de que si ustedes quieren tener muchos Robux como yo, como pueden ver, tengo 40.000 Robux. Vayan a ver el tutorial que está en la descripción, que dice Robux aquí, le dan click, gente. Y es un tutorial donde te enseñan cómo conseguir Robux, tips para conseguir Robux, de todo, chicos. Yo la verdad es que es un tutorial súper épico que se los recomiendo a todos. Así que vayan a visitarlo, link en la descripción. Al igual que también tiene los promo codes más actualizados. El caso es que esta página, o sea, si tú le das click donde dice promo codes aquí, te va a mandar a esta página. Que la verdad ya saben que es patrocinadora del canal. Pues esta página tiene una lista de promo codes actualizados. O sea, los que están funcionando tienen la lista de esta. Y pues ustedes si no lo han canjeado, pues vayan a canjearlo. Igual pueden checarle, darle una checada. Ya que cada vez que sale un nuevo promo code, ahí lo actualizan. Así que pues nada, chicos, ahora sí, no me enrollo más. Y comenzamos con este video. Ya saben, suscríbanse, chicos, que estamos trayendo todo lo nuevo aquí al canal. Así que pues nada, vamos a probar el juego. Y pues esperemos de que sea un juego epicardo, epicardo, epicardo. Así que pues nada, chicos. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a acomodarlo bien para que ustedes lo miren. Perfectamente, chicos, perfectamente, ok. Dice que el futuro, no sé de qué. Click to start, ok. LOL. Dice Torre Quality. Give feedback, a ver. Feedback. One. Two. Bueno. Gente. Pues bueno, yo le estoy suming feedback, ok. Oh, acabo de conseguir un premio de beta tester. LOL. Gente, a ver. Toga full screen. Oh. No manches, gente. Acaban de meter pues la opción de que tú puedas poner videos. Bueno, creo que esto es lo nuevo de los videos en juegos. O creo que es por el Blox Mine. Que ya saben que Roblox cabes. Que es como los Oscars de Roblox. Y para chicos, aquí están dando los nuevos. Los nuevos. Los premios y todo eso. Los que están nominados. Miren, aquí están los nominados. Y pues. Metieron esta opción. La verdad está súper loca. A ver. Toy, Toy Quality. A ver. Oira. Oira. ¿Puedes ir cambiando de cámaras? LOL. Se va a poner épico. Se va a poner épico, chicos. Ah, es para cambiar la calidad. La calidad. Si tú quieres que se mire más perrón. Pues ahí lo pones. Si se está viendo muy feo. Pues ya lo estás poniendo. Y donde se mire mejor. LOL. Qué perrón. Miren. SSD y HD. Uf. Está muy bueno. Está muy bueno, chicos. Ya saben, gente. Que este evento. Se va a poner bastante genial. Ya saben que cuando están todos estos. Los Oscars de Roblox. Por ejemplo. Si gana Adobe. Van a estar dando ítems de Adobe. Pero para el catálogo de Roblox. En promo codes. Entonces. La verdad es que se va a poner bastante bueno. Se va a poner bastante épico. Les recomiendo que vayan todos a entrar a este juego. Oh, no, chicos. También me acabo de dar cuenta. De que me acaban de dar un ítem. El cual se llama Dragoncito del Obro. Al ustedes hacer este evento. Te dan un ítem, gente. Y pues me acaban de dar este ítem del Dragoncito. Madre mía, Willy. ¿Qué es aquí, compañero? Y pues nada. Me lo voy a poner yo. Madre mía, chicos. Todos aprovechar el bug. Ya saben. Y pues nada. Uf. Qué loco. A ver. Vamos a ver. Esperemos que acá. Oh, ahí está el Dragon. Madre mía, Willy. Pero bueno, chicos. Para comentarles. De que todos ahorita mismo vayan a hacer este evento. Ya saben, chicos. Que vamos a hacer un din... Por la epicidad de este evento. Vamos a hacer una dinámica, gente. En la cual ustedes van a participar por Robux. Yo le voy a mandar Robux. Voy a regalar todos los que hay ahorita mismo en mi grupo. Le acabo de incluso de meter Robux al grupo. Más que aún no le han llegado. Ya saben que tardan unas horas en agregarse. Pero tengo 1200 Robux, chicos. Vamos a repartirlo entre... ¿Cuántas personas estaría bien? A ver. Vamos a abrir la calculadora. Calculator. Y pues vamos a poner... 1279. Entre... Pues bueno. ¿Cuántos ganadores creen que esté bien? Entre 10. Vamos a ver cuánto les toca. De 127 Robux, chicos. Así que pues nada, gente. Si quieren participar por estos Robux. Vamos a hacer un sorteo en el cual van a ganar 10 personitas. Para esto solamente, chicos. Tienen que dejar su like en este video. Dejen su like todos ahorita mismo. Y en la descripción les voy a dejar un link que va a decir Robux aquí. Le dan click. Y los voy a mandar a la página, chicos. Que ya saben que es patrocinadora del canal, gente. Y aquí lo que tienen que hacer es ir hasta abajo. Y comentar su nombre de Roblox en los comentarios. Puedes agregar un comentario. Agregas tu comentario de tu nombre de Roblox. Y que vayan a participar todos, chicos. Y pues nada. Vayan a jangear este ítem. Que la verdad está bastante epicardo, gente. Gracias. 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 Eheh, soy tremendo. Soy muy loco.